Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 61 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 14 horas con 36 minutos del día 15 de abril del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria y la regidora Karina González Pérez nos haga favor de pasar a la lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Luis Enrique Mariscal Castillas. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que estamos presentes 11 de 11, diles. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número ex-14-OTU-009-2024. Suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Martín, director responsable de obra, en donde solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatlan de Morelos de las obras de urbanización de desarrollo denominado Residencial Los Alpes, etapa dos. Ubicado al lado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al noroiente del centro de esta ciudad. Anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y escenamiento del municipio de Tepatlan, Comisión Federal de Electricidad y copia de escritura de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número cuatro, mediante oficio ex-14-OTU-009-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Capo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, director responsable de obra de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatlan de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo Virreyes, ubicado entre las calles Domingo Gutiérrez, Vallarta y Callejón, en San José de Basarte, al norte del centro de la ciudad de Tepatlan, anexando para tal efecto copias de la constancia de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y escenamiento del municipio de Tepatlan, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número cinco, los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, con el oficio número 14x14-015-2024. Hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatlan de Morelos de la obra de urbanización y desarrollo Jardín Real, ubicada por la calle 16 de septiembre sin número, y la prolongación de la calle Doctor Guillermo Brizuela, al suroeste de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto, copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y escenamiento del municipio de Tepatlan, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número seis. Los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, con el oficio número ex 2 O.T.U. 178, diagonal 2024, solicitan a esta comisión se apruebe la sesión de derechos del acuerdo de ayuntamiento número 419-2018, diagonal 2021, donde se aprobó el reconocimiento de excedencia de área de cesión por una superficie de 579.74, en el fraccionamiento Paseo Real, propiedad de bienes y raíces JBR 1992, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para que se transmita a JBR Puerta del Roble, Sociedad Anónima, promotora de inversión de capital variable. Asimismo, se apruebe permutar la superficie conocida a manera proporcional y bajo avalos comerciales, como estipula el Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 177, fracción cuarta y sexta, viendo que los 579.74 metros cuadrados se traducen a 431 metros cuadrados, aplicarse como área de sesión para destinos en el desarrollo de urbanización denominado Loma de Besares, ubicado en la calle Boulevard Acatí y calle Chihualpilli, en zona denominada El Pipón, en esta ciudad. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de orden del día. Muchas gracias, se aprueba por la unanimidad. Continuamos. Quiero dar la bienvenida al ingeniero David Martín del Campo y al licenciado Víctor Cosi León, que hoy nos acompañan. Gracias por dar nuestro espacio. Y continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3, mediante el oficio número X14, Otus 009, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen el conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Martín, Director Responsable de Obra, en donde solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Residencial Los Alpes, etapa 2, ubicado al lado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al noro oriente del centro de esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, aguas en el mito del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Gracias. Bien, pues en este punto se pide, se autorice la recepción por parte del municipio para la organización del desarrollo denominado residencial Los Alpes, etapa 2. En este punto pido que se levanten la mano y estén a favor del uso de la voz al ingeniero para que exponga el punto antes mencionado, así como los siguientes puntos al ingeniero David Martín del Campo. Les pido la mano en su mano si están de acuerdo. Darle luz a la voz. Bien, gracias. Se aprueba por unanimidad. Le pedimos a David que nos exponga el punto. Muchas gracias, regidor. Bueno, disculpa. Si toso o no, anda todavía todo bien. Un poquito enfermo, perdón. Gracias, regidor. Buena tarde. Buena tarde a todos. Buena tarde a todos. Gusto saludarles. Comentarles Primero, para que tengan la referencia de la ubicación, por ahí les compartimos unas fichas técnicas con la información de los puntos. Este desarrollo está ubicado en la parte en la parte nor nor poniente, digamos así, del centro de la ciudad de Tepatitlán. Está en donde está el camino de los Mártires que todos lo ubican donde sale el camino de los Mártires digamos más hacia el poniente. Este desarrollo denominado Los Alpes etapa 2 la primera etapa ya se recibió ya ya es parte del patrimonio municipal a la decisión vialidades y en este momento están solicitando la recepción de la etapa 2 de Los Alpes comentarles que el desarrollo ya cuenta con las constancias de servicios de las diferentes áreas tienen ya las constancias de obras públicas parques y jardines de Aztepa alumbrado público y el acta de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad que es importante que las tengan completas prácticamente en los documentales está en orden y tiene todas sus constancias completas y ellos solicitan o hacen la solicitud a esta comisión y posteriormente al pleno de que pueda procederse a la recepción de las obras de urbanización sería todo muchas gracias gracias David alguna duda o comentario sobre este punto si están a favor les pido levantar su mano 11 se aprueba con 11 puntos a favor abstenciones una abstención en contra queda autorizado con 10 votos a favor y una abstención siguiente punto secretario con su permiso punto número 4 mediante oficio ex 14 o tu 014 diagonal 2024 suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública hacen el conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez director responsable de obra de urbanización en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo Virreyes ubicada entre las calles Domingo Gutiérrez Vallarta y Callejón en San José de Basarte a norte del centro de la ciudad de Tepatitlán anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público parques y jardines obras públicas agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán comisión federal de electricidad y copias de escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades es cuanto gracias secretario en este punto solicita para llevar a cabo la recepción por parte del municipio para la organización del desarrollo Virreyes le pedimos a David que nos explique un poquito más el punto adelante muchas gracias regidor comentarles este punto va en el mismo sentido que el anterior va en relación a que se apruebe que también puede ser recibido este desarrollo para que tengan la referencia este prácticamente es un desarrollo pequeño que está en la villa en la comunidad de la villa digamos que en su parte sur sur poniente pegado cerca de donde está el campo de fútbol prácticamente también el desarrollo ya está terminado ya cuentan con sus constancias igual que el anterior ya tienen sus constancias de obras públicas las referentes de habilidades y banquetas en preestructura de obra civil la constancia de aztepa drenaje y agua potable constancia de lumbrado público de parques y jardines y el acta de recepción de comisión federal de electricidad prácticamente van en el mismo sentido tienen ya sus constancias completas y están solicitando que se pueda proceder con la recepción del desarrollo muchas gracias gracias David alguna duda o comentario adelante gracias presidente buenas tardes a todas y todos precisamente del tema de las constancias solo hacer una observación dentro del expediente que nos hicieron llegar del fraccionamiento Virreyes que hay dos constancias de la dirección de obra pública una del mes de octubre y otra del mes de abril dirigidas a distintas personas de este fraccionamiento nada más para que se verifique porque me parece como si no hubiera un seguimiento no sé puntualmente para ver a la hora que se emiten precisamente este tipo de constancias pareciera que no hay un seguimiento puntual o se emiten de manera muy fácil por así decirlo no encuentro otra palabra tanto que existen dos constancias de obra pública con distintas fechas con dirigido a distintas personas y es el parte de la información que nos hacen llegar al expediente solo como comentario si hay algo que revisar más de fondo en esa situación es cuanto gracias Rebe ah perdón regidora si no le alcanzo a entender muy bien comentarle que una se renovó por eso tiene la fecha más actual las constancias tienen las constancias tienen una fecha se les pide una fecha de digamos de vencimiento como estaba vencida se les solicitó que la renovaran para que en el momento de que se apruebe cumpla con el con el tiempo por eso es que vienen dos una si se fijes con fecha reciente porque se les pidió que la renovaran pero de todas maneras anechamos las dos copias para que quede el antecedente pero ese es el motivo ¿cuánto es el tiempo? ¿seis meses? son seis meses es correcto gracias ok gracias ¿alguna otra duda o comentario? bien pues están a favor de aprobar el punto de expuesto les pido levanten su mano bien se aprueba por unanimidad seguimos con el siguiente punto secretario con su permiso punto número cinco los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública con el oficio número ex catorce o tu cero quince diagonal dos mil veinticuatro hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez director responsable de obra en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tabetan de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo Jardín Real ubicado por la calle 16 de septiembre sin número y la prolongación de la calle doctor Guillermo Brizuela al suroeste de la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tabetan de Morelos Jalisco anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público parques y jardines obras públicas aguas en ámbito del municipio de Tabetan Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de cesión para destinos y vialidades es cuanto gracias secretario pues en este punto se solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio para la obra de urbanización del desarrollo Jardín Real le pedimos a David que nos explique un poquito sobre este punto muchas gracias regidor comentarles este punto es referente igual que los dos anteriores a la petición que hace el particular de que se pueda aprobar la recepción de las obras de urbanización este desarrollo llamado Jardín Real está ubicado en la delegación de San José de Gracia digamos para que tengan la referencia en la parte digamos sur oriente de la delegación prácticamente también ya se encuentra terminado igual que en los puntos anteriores se les anexaron las constancias de servicio de las diferentes dependencias obras públicas alumbrado público parques jardines aztepa y el acta de recepción de comisión federal de electricidad y al igual que los anteriores solicitan que se les apruebe poder ya proceder con la recepción de obras de urbanización muchas gracias gracias David alguna duda o comentario sobre este punto les pido si están a favor levanten su mano para aprobar se aprueba por unanimidad continuamos con el siguiente punto con su permiso punto número 6 los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública con el oficio número ex dos o tu ciento setenta y ocho diagonal dos mil veinticuatro solicitan esta comisión se apruebe la sesión de derechos del acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos diecinueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno donde se aprobó el reconocimiento de excedencia de área de sesión por una superficie de quinientos setenta y nueve puntos setenta y cuatro metros cuadrados en el fraccionamiento paseo real propiedad de bienes raíces JBR mil novecientos noventa y dos sociedad de responsabilidad limitada de capital variable para que se transmita JBR Puerto del Roble Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable asimismo se apruebe permutar la superficie conocida a manera proporcional y bajo avalos comerciales como estipula el código urbano para el estado de Jalisco en su artículo ciento setenta y siete fracción cuarta y sexta siendo que los quinientos setenta y nueve puntos setenta y cuatro metros cuadrados se traducen a cuatrocientos treinta y un metros cuadrados aplicarse como área de sesión para destinos en el desarrollo de urbanización denominado Lomba de Besares ubicada en la calle Boulevard Acati y calle Chihualpilli en zona denominada El Pipón en esta ciudad es cuanto gracias secretario bien pues en este punto se había platicado un poco ya en la mesa de trabajo si alguien tiene una duda para que David pueda explicarnos un poquito más ok entonces si están a favor les pido levanten su mano adelante Rebe perdón una disculpa yo en la mesa de trabajo estaba haciendo otra cosa entonces sí solicitaría si el arquitecto nuevamente nos da una explicación del punto adelante muchas gracias regidor comentarles por ahí en el anexo que se les que se les hizo llegar vienen por ahí primero unos antecedentes comentarles se aprobó un acuerdo de ayuntamiento en el año dos mil diecinueve concretamente cuatro de octubre de dos mil diecinueve es el acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos diecinueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno este acuerdo de ayuntamiento va en el sentido de un traccionamiento que ya se hizo ya está recibido denominado paseo real para que tengan la referencia de este traccionamiento nombrado paseo real todos ubican el campo de fútbol que está después de las colonias verdad por la López Mateos pasa uno las colonias el famoso campo del industrial como todos lo conocemos ah pues este traccionamiento es un traccionamiento pequeño que está exactamente enfrente del campo del industrial lo separa solamente la calle Alemania y en el plan de desarrollo urbano del centro de población estaba estipulado el paso del circuito de Frey González Luna es una vialidad principal con sección bastante grande igual que el circuito interior de Juan Pablo de Según no son secciones de cuarenta metros y al cruzar por ahí tuvieron que respetar el trazo y entonces ellos hicieron la infraestructura pero como es vialidad principal tuvieron un excedente de área de sesión para destinos esa área de sesión para destinos que tuvieron o dieron de más en ese desarrollo en este desarrollo denominado paseo real equivale de acuerdo a lo que se le reconoció en el acuerdo de ayuntamiento citado a 579.74 metros cuadrados actualmente JBR como todos los conocemos es la empresa que desarrolló este fraccionamiento están haciendo otro desarrollo pegado a jardines de oriente que se va a denominar Lomas de Besares pero son denominaciones sociales distintas el acuerdo que ya mencionamos se le reconoció a bienes raíces JBR 1992 Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y la empresa que está desarrollando el fraccionamiento en mención que está pegado a jardines de oriente se llama JBR Puerta del Roble Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable es decir son dos razones sociales distintas se mandó toda la documentación se mandó el dictamen técnico al área jurídica al área legal de sindicatura los abogados hicieron la revisión para hacer el intercambio de metros anteriormente hubo muchos casos que se hacía metro por metro nosotros les estamos pidiendo que se haga bajo valores para que sea equitativo porque así lo marca el código urbano para que sea equitativo tanto para el municipio como para el particular se hacen avalúos comerciales porque así lo marca la ley para que el intercambio sea equitativo se manda todo el paquete a revisión al área jurídica y la dictaminación jurídica la dictaminación técnica jurídica quedó en dos sentidos por ahí ustedes tienen copia de los dos oficios el primer oficio los abogados nos dicen que primero hay que hacer una sesión de derechos es decir para que la primer denominación social que desarrolló el practicamiento Puerta Real le ceda los derechos a la segunda denominación social que es la que va a desarrollar la norma de Besares y una vez eso lo indicó el área ilegal una vez que se hiciera esa sesión de derechos notariada se pidió que se apruebe por el pleno para que mediante un punto quede ese reconocimiento primero de la sesión de derechos no estamos hablando todavía del intercambio es solamente la sesión de derechos de una sociedad a la otra y como segundo punto que es el que ustedes tienen ya formalmente en la petición es que de acuerdo a la revisión de los avalúos ahí sí se autorice poder hacer la permuta o el intercambio esos 500 579.74 metros cuadrados de acuerdo a los avalúos comerciales que se realizaron se convierten en 431 metros cuadrados es decir nosotros en el nuevo desarrollo les vamos a tomar en cuenta 431 porque es bajo valores comerciales no sé si con esto más o menos les queda claro todo este tema lleva todo el apoyo de los abogados para el análisis por eso es que los puntos quedaron estructurados de esa manera no sé si con esto más o menos quedó clara la explicación gracias David alguna otra duda o comentario no les pido levantar su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por 10 votos a favor y una abstención continuamos con el siguiente punto secretario con su permiso punto número 7 puntos varios es cuanto algún punto varios ok no habiendo puntos varios continuamos con el siguiente punto secretario punto número 8 clausura es cuanto bien siendo las 13 horas con un minuto del día 15 de abril 15 horas con un minuto del día 15 de abril de 2024 damos por terminado los trabajos de esta comisión muchas gracias gracias no se vayan